Siga, siga, siga bailando, siga, siga, con dos pedazos DJ Tauro Mix Ahora, música nacional Solo tú, bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, esta mañana Me das luz para encender un día más Don Bernardo y su player te cantan ¿Cómo? Solo tú, frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos Les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar Como el sol saluda al mar Solo tú, esta tarde Me das luz para encender un día más Si me has robado Cuídame, quíreme, bésame, divame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trácalo bien, si me has robado Cuídame, quíreme, bésame, divame Así El original Porque la pobreza No es afrenta Para ellos Mi canto Con mucho cariño Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo que se detenga el feliz Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor Quise rezarle a Dios y a la iglesia me fui Y en el altar mayor, a dos novios yo vi La misa termina, los novios ya se ven No quiero creerlo, esa novia es mía No puedo comprender que en la iglesia de Dios En el altar mayor, cometa una traición Esa infame mujer, que un día me juró Quererme solo a mí, le dio otro el corazón Y me duelen las camillas Vibra desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meneo, que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino, mi vida Con paso fino baila Con paso fino Tú bailas con paso fino Con paso fino, mi vida Con paso fino baila Con paso fino Tú bailas con paso fino Vaya esta cambia bonita Para ti DJ Taubes Con peña fiel Con cariño 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 En vivo Esta noche tengo ganas de cantar Y de ponerle a mi negra serenata Llévame Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una cumbianda Es el día de su santo Que cumple la novia mía Amaneciendo Amaneciendo Que perdonen los vecinos Que fomentan cada día Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un sacocho Que maten cuatro dañinas Amaneciendo Amaneciendo Cumbia 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 Andina DJ Tauro Mills Quise rezarle a Dios Y a la iglesia me fui Y en el altar mayor A dos novios yo vi La misa termina Los novios ya se ven No quiero creerlo Esa novia es mía No puedo creerlo No puedo comprender Que en la iglesia de Dios En el altar mayor Cometa una traición Esa infame mujer Que un día me juró Quererme solo a mí Le dio otro al corazón Para mi gente andina Allá voy Sigo yo Con un cariño grande De esta orquesta Menardo y su player Para su gente Gente Llorando se fue Llorando se fue La que un día Me entregó su amor Llorando se fue Y me dejó solo Con dolor Llorando estará Recordando el amor Que un día No supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que el tiempo No puede borrar La recuerdo La recuerdo hoy Y en mi pecho No existe rencor La recuerdo hoy Y en mi pecho Solo existe amor Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que un día No supo cuidar Y en mi pecho Y en mi pecho Llorando estará Recordando el amor Que el tiempo No puede borrar Y te vas Pero te quedas aquí Aquí conmigo Siempre Ahí 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 Y en mi pecho A la patria Con cariño Merando y su player A mi lindo Ecuador Con amor Hoy yo quiero cantar Sí señor A mi lindo Ecuador Con amor Siempre debes decir Por donde quiera Que tú estés Ecuadoriano Soy Mi mañana Mi mañana De todas las Codes en esos Cielo azul Que un día Conmigo Ese amor Ese amor Que tienes aquí Y ya la verdad